Radio Revista Rock and Biker Con mejor música, entrevistas y algo más Context en los controles Radio Revista 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 Una neurocirugía se tendrá que aplicar Un cambio de masa excefálica o un lavado cerebral Y si no me puede usted ayudar Me temo yo que algún día Ahí en el fray voy a quedar Con las pastillas doctor Para poder aliviar Las heridas que la vida Quien me ha sabido dejar Con las pastillas doctor Para poderme curar Las heridas que en mi alma Nunca han podido sanar Con las pastillas doctor Para poderme curar Con las pastillas doctor Para poder aliviar Las heridas que en mi alma Nunca han podido sanar Bueno, ya estamos aquí en Zumpango En Zumpango, Estado de México En el Cantabar Denver Cantabar, discos y cintas Denver Esta Denver pues una legendaria disquera Aquí en México que gracias a ella Pues ha producido grandes músicos como Laragán, Leran Roll, Tex Tex, la banda Bostick Y bueno, infinidad De verdad que está más que excelente Esta banda, esta banda de discos Denver Y ya tiene su bar aquí en Zumpango Ok, estamos aquí en el bar discos Denver Discos y distas, distintas Denver Esta gran leyenda del rock mexicano Bueno, gracias a discos Denver Hoy existe la banda Bostick Leran Roll, Tex Tex, el Laragán Interpuesto Grandes, grandes, grandes bandas Pero aquí vamos con el mismísimo Bueno, pareja de aquí de Denver Carnales, preséntanos ¿Quién viene hoy a tu bar? Felicia familia, ¿cómo estamos? Hoy nos visita por acá la banda Bostick Va a estar hoy reventando aquí un buen gran rol Bueno, aquí vamos con toda la banda de Zumpango Banda Bikers Para toda esta banda, recuerden Que este es Intas Denver Los invita a cumplir Este evento tan chido Este... Viene también el vividor Viene demonios El gordo gordito También nos va a acompañar Este cadáver Los esperamos A ver qué tal Bueno, pues 500 huracanados ¿Pero qué onda? ¿Cuántas bandas han pasado por ahí desde que... Me dices que tiene 8 meses o 6 meses? Y más o menos tenemos como 7 meses ya abiertos El... Con el control Con el control para toda la banda Nos han acompañado por aquí El California Club Sacra Vándaro José Romana El Cuello Desconocido El Pacífico Més El Carácula El Trágico Valet El Rock Dan El Ventajero Nos han acompañado por aquí 50, 40 banditas Entre otras No solamente Pero... Este... Apoyamos mucho a todas las bandas Le damos la pauta Le damos la oportunidad El espacio para que la banda Le damos la pauta Le damos la pauta Le damos la pauta Del... Del... Del Biker, Rockeros Y del Bataña Pues ya está ya empieza la producción Estas piezas apenas Y nos vemos un poquito más tarde Ahí estamos, pandillas Un saludo de toda la banda Pues ya está, pandilla Estamos aquí en el bar Discos Distintas Denver Ya... Esperando la llegada Del Vividor Y... Banda Vozic Y muchos más Pero estamos también con estas... Leyendas también del motoclismo Eh... Preséntense ustedes, canales ¿Dónde son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hija es? Mira, yo soy aquí de Zumpango 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 Yo vengo... Yo vengo del DF Me quitaron acá, brocando Y... Loco Con esas máquinas poderosas Se tragan el viento Dicen... Se acortan distancias ¿Pero tu motoclub ¿Cómo se llama, carnal? Somos... Comandantes de acero Comandantes de acero De aquí de Zumpango Bueno, ¿Cuántos motoclubes crees que hay aquí en Zumpango, carnal? Varios ¿Cuántos motoclubes son? Yo calaveras rodantes Me acuerdo de... Cuando el Dark, el Miguelito en paz descanse Andaba rodando Y... Y es más, casi ángeles Creo que también son de por aquí, ¿No? Y por ahí Y... No tenía el gusto de conocer a ustedes No, no, bro De la nueva... De la nueva camada de los bikers ¿Y cómo vende el movimiento biker Aquí en Zumpango? Pues... Ahí va creciendo, de hecho No hace falta más cultura el biker No hace falta más cultura acerca del manejo Sí, es una responsabilidad Y cordialidad también Del... 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 Del automóvil Con el motociclista también, ¿Verdad, carnal? Piensan que no tenemos hijos Que... Que... Nosotros somos de acero Sí, somos de acero Pero no tanto, ¿Verdad? Ya, para subirse esa máquina Hay que tener muchos de aquellos, ¿Verdad? Sí, es de carnal Sí, carnal Ya, carnal Buena edición aquí ¿Cómo estás el camino del DF para acá, carnal? No, yo digo que yo vivo aquí ya Pero, o sea... Ya tengo tiempo Yo mismo de México Y... Vimos a Rotarolero Un rato aquí Los discos... Bender Discos... Barsir... De este... Discos y cintas Denver Ok, carnal, gracias Gracias Ya está, pandilla Estamos con casi ángeles Y calaveras rodantes Sí 12 años de esta gran institución biker Aquí en México El motoclismo ha crecido muchísimo Y bueno, en Zumpango Fueron los primeros... Los primeros... Eh... Motoclubs... Venían de... De MC... Buitas del asfalto, ¿Verdad, carnal? Me comentabas... Pues coméntanos, háblanos de eso Un poquito duro con web Para que se escuche, carnal Por aquí ya llevemos cuántos, 12 años... Este... Rolando... Este... Aquí uno de los fundadores... Eh... Fue... Fue de parte de Buitre Y ahí salimos... Bueno, de... No se me han tenido la historia Ahí pues como hemos ido llegando Miren a los empregantes Los empregantes Poco a poco se han ido apuntando Y este... Muchas gracias Nos esperamos En el aniversario 12 de diciembre Y a 12 años Calaveras Rodantes Pues ya que la otra semana 19 Ya están de fiesta Calaveras Rodantes Y va a estar... Viéndose el cartel Que va a estar en Calaveras Rodantes Calaveras A ver si lo sabes, güey Acá viene yo de la Calavera Pues... Vamos a seguirnos a apoyar aquí a uno, carnal Bueno, pues casi ángeles Que también hace poquitos Fue... Tu aniversario, ¿ah, carnal? Cientos, carnal Tuve de agasajo Pero, carnal ¿Qué onda? Cientos, carnal Cientos, carnal De calaveras Rodantes Su trayectoria Ocho años Me decías que tenían Más o menos... Miguelito En paz descanse, ¿ah, carnal? Varios caídos Varios caídos Varios caídos Varios caídos Varios caídos Cada año, ¿no? La plaza Bueno, pues ya Invítenos al evento De la otra semana No sean... Egoístas Acto en el evento 19, 19 y 20 de diciembre Los esperamos California, pues ya Compañones Que bienimos Más o menos Varios caídos Las buenas bandas Que tengamos Inclusadas Todas las bandas Tan recientes Tiento Pues, carnal Háblame de las bandas Que van a estar ahí, carnal Háblame, tu De las bandas Que van a estar O tú, carnal Háblame de... ¿Qué bandas van a tener? El operar El aerolio Mallejón 30 desde las 4 de la tarde la reunión va a ser y esto fue el niño justazo felicidades por sus 12 años no es fácil llegar a 12 años también tiene su mérito llegar a 12 años porque muchos motoclubes ya a los 12 años ya no han sido se llamaban totalmente tus canales llegan gracias por 12 años de calaveras rodantes la rocola subterránea tu radio por internet